Música Triñita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilado Te ando enamorando con grande perebot Música Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una gallina para mí Música Tú, mi chiquitita, a fin que no me ganes Ven, ponte muy contenta porque estoy aquí Música Trigueñita hermosa, cuando tomo cuchas Siento tantas ganas de contigo platicar Música Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Música Música Tú, mi chiquitita, a fin que no miraré Ven, ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música Pensaste a mejorarte Música Con los amores a un rico Música Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo desgaste Porque no era de tu tipo Música Música Vienes a que te perdone Vienes con tu imprudencia Música No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Música Música Para que te pones triste Si es inútil ya que llores Música Música Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito Que perfuma mis amores Música Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Música Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música 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 Y por esa calle vive La que a mí me abandona Vive la que a mí me abandonó Música 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 Y por esa calle vive La que a mí me abandonó Música 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 Que ella lloraba Música 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 Se agachaba y sonreía Pensaría que le tocaba yo Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que aguarenaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Si eres pobre te humilla la gente Ser rico te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el encentenario Por la joya que brilla en su bello Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Nomás pone que trae carro del año Y ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno caballo Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa como un lideral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como de lugar Al peligro él ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corbe se pasía tranquilo Por esta incoada y por igual de la cara Por los ángeles y San Francisco Y también por las Vegas Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te anda gripando el viejo Con las leyes o con el patrón Excelente y acompañamos con las palmas Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que Diosito la bendiga Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Ya queremos pastel Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Cumpleaños feliz Pero queremos pastel Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que Diosito la bendiga Cumpleaños feliz Vamos todos contando de 5 en 5 hasta llegar a 60 y luego llegamos a 62 de 1 en 1 y decimos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 61 y 62 ¡Fuerte los aplausos! ¡El aplauso fuerte por favor para doña Marcos González en esta fecha tan especial! ¡Muerda! No se mira si lo mordió. Yo digo que sí lo mordió. ¿Ya lo mordió Saulito? No, ¿verdad? Hoy sí ya lo mordió. Seguimos con más.